Bueno amigo, vamos a hacer la conexión de empalmes en una caja octagonal para un sistema residencial. Entonces muchas veces uno ve tanto cable y se asusta, pero lo que hay que saber es que tiene que estar bien identificado. Por ejemplo, en esta tubería van a venir cuatro cables, estos que tenemos acá. Primero que nada, que van a ser cuatro cables que van a controlar tres lámparas que van a ir en este techo. De las cuales, uno es el neutro y los otros tres son las fases que van a llegar hacia cada una de las lámparas. La cual lleva un sistema 3-way. En este mismo tubo tenemos estas dos líneas que van a ser la fase neutro de lo que es el control de lámparas. Y vamos a tener estas tres líneas, fase neutro y tierra, para lo que son control de tomacorrientes. Por otro lado, en esta tubería que viene acá, tenemos también tres líneas para lo que son tomacorrientes. Y tenemos al tomacorriente que tenemos allá abajo, también tenemos el apagador que va a ir por medio de un sistema 3-way. El cual va a estar controlado por estos tres terminales y los dos retornos son para las dos lámparas adicionales que vamos a tener en el techo. Por este otro lado, tenemos el otro sistema 3-way que viene de aquel apagador que lo encontramos en aquella pared. Que son tres líneas, que son estas tres que vienen por acá. Aparte de eso, tenemos dos líneas que van a ser la fase neutro para lo que es control de lámparas que continúan hacia el sistema ramal de los circuitos. Y aparte de eso, en esa misma tubería también irían las tres líneas de los tomacorrientes que van para todos los circuitos de la casa. Entonces, vamos a continuar con los empalmes para ver cómo quedan. Amigo, aquí como podemos ver, ya tenemos conectado lo que es la alimentación de los tomacorrientes. Tenemos por un lado la línea de fase, tenemos por otro lado la de tierras y por otro lado la de neutros. Me preguntan por qué aquí hay un verde. No teníamos más color, aparte del rojo y el azul. Para esta línea se nos acabaron los cables, tuvimos que colocar de emergencia un verde como fase. Pero sabemos que el verde siempre simboliza tierra. Todo eso está señalizado, bien marcado para que no haya errores. Aquí está la conexión de los tomacorrientes. Vamos a continuar con la parte del alumbrado. Aquí estoy terminando el empalme de la fase del alumbrado. Nada más le conectamos el water knob. Lo socamos bien. Recuerden que estoy trabajando sin tensión. Aquí está completamente en frío. Por eso es que se pueden preguntar por qué ando anillos. Estoy trabajando sin tensión. Todo esto no tiene corriente. El empalme de lo que es la fase del alumbrado. Bueno compañeros, hemos terminado la conexión de los empalmes en esta caja octagonal. Tenemos la fase, el alumbrado, el retorno de la lámpara principal, que es por medio de un sistema triway. Los retornos de las dos lámparas adicionales que lleva el techo. El neutro, estas son las dos líneas, aparte la fase que lleva el sistema triway. Y por acá estoy dejando previsto unos cables, que más adelante voy a conectar un sistema arduino para control de luces automáticas, que posteriormente en otro video se los voy a enseñar cómo se hace. Yo estoy dejando previsto porque ya casi se tiene que colocar el cielo raso y posteriormente voy a instalarle la parte de control automático con arduino. Un saludo, nos vemos, muchas gracias.